3, 4, 1 Ella es la razón por lo que ahora estoy Dice lo que soy, de donde vengo, de donde voy Canto al corazón, canto al amor Canto a esos tiempos que me han dado su atención Que sin cante reír también lloré Y me sentí, me le adoré y me equivoqué Pues quiero muerte y te beso una vez Me han hecho el hombre que ahora ves Ella me dijo que el sol interior Calienta tu voz y quita el temor Ella me dijo, escuche esa voz Es a tu interior que canta el amor ¡Cumbia! Que sin cante reír también lloré Sentí, me le adoré y me equivoqué Estaba fuerte y te beso una vez Me han hecho el hombre que ahora ves Ella me dijo que el sol interior Calienta tu voz y quita el temor Ella me dijo, escuche esa voz Que está en tu interior Que canta el amor Que canta el amor ¡Bravo! ¡Bravo!